¡Viva! 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 y me metía pa' la faldera, ¡eh! Soy el cruzo vaqueiru, ¡so vaqueiru! Vivo entre la vaquera, soy fillo de Juan Barreiro, nací en mitad de la Braña. Lo que venga del mar no es tú, y lo que venga del chandú, palabraña del vaqueiro, la mío para ti, doyla al diablo, ¡eh! Vaqueirina, vaqueirina, la tuabraña donde queda, allá arriba en aquel árbol metía pa' la faldera, ¡eh! Allá arriba en aquel árbol metía pa' la faldera, ¡eh! Aplausos